Benito Juárez es un personaje al cual nos enseñan a amar desde niños se nos cuenta que fue un héroe histórico defensor férrea de la democracia y dos derechos últimamente ya se le ha ido quitando esa imagen y ya es bien sabido por la mayoría que tenía a su lado ególatra sangriento y manipulador también ha surgido un movimiento de odio hacia Juárez del cual personalmente era parte aunque la historia nos enseña que nadie es completamente malo y completamente bueno Juárez vivió un viacrucis antes de convertirse en presidente de méxico un viacrucis que inició el 19 de mayo de 1853 durante el mandato de antonio lópez de santana que dependiendo de quién le pregunte antes te dirá que fue una dictadura que arruinó a méxico o que fue un mandato donde se hizo lo que se pudo en un país que recién nacía Juárez ya tenía viejas rencillas con santana ya que durante la guerra de intervención estadounidense Juárez siendo gobernador de Oaxaca rechazó recibirlo en su estado porque santana no había querido aliarse con los liberales puros y prefirió a los moderados aunque también se cuenta que Juárez temeroso de eeuu prefirió rechazar a su compatriota que estaba huyendo de ser asesinado por sus enemigos en vez de tener un problema con el país del norte ya que en su estado se encontraba y se encuentra el Istmo de Tehuantepec un dicho que da más fuerza al odio que se tenían era uno que contaba el mismísimo santana el cual en tono de desaire decía que Juárez no había podido superar el haberle servido en Oaxaca en calzón de manta cuando era joven en la casa de manuel envides una actitud que hoy en día se puede tachar de sumamente clasista y racista probablemente santana ya estuviera cancelado pero ahí era el siglo 19 y los tuits de cancelación en esos tiempos eran balazos santana siendo presidente usó todo su poder para vengarse de Juárez ya que después de una investigación hecha por su policía secreta se dio cuenta de que Juárez tenía reuniones secretas con Manuel Ruiz Juan María Maldonado y Francisco Rincón esta policía secreta obligó a los artesanos Brigido Ramírez Manuel Suárez Martiniano Zárate y Manuel Ceballos a espiarlos el mismo Manuel Suárez narra que en la casa de Francisco Rincón y de los demás señores señalados se han visto salir a varios indígenas a quienes se les ha inducido a no reparar las garitas que no paren de alcabalas y que no se les diese ningún reemplazo pues debían desobedecer al gobierno porque con el plan de Jalisco los habían engañado no dejando los libres y que los reemplazos los iban a despachar a Veracruz y a otras fronteras para que muriese que públicamente se sabe que los mencionados señores están seduciendo a los indios a un levantamiento entonces Santana sabiendo eso ordenó primero exiliar a Juárez a 160 leguas o 772 kilómetros de su estado natal Oaxaca aunque ni el mismo Santana sabía qué hacer con Juárez porque no lo iba a matar ya que sabía que eso provocaría otra guerra en el país y ningún liberal lo tomaría de buena manera entonces a los pocos días del primer exilio cambió de opinión y decidió mandarlo a Jalapa Veracruz Juárez lo contó de la siguiente manera el día 25 de mayo de 1853 volví a pueblo de Isclán a donde fui a promover una diligencia judicial en ejercicio de mi profesión el día 27 del mismo mes fui a la villa Etla distante cuatro leguas de la ciudad a producir una información de testigos a favor del pueblo de Tecocuilco y estando en esa operación como a las 12 del día llegó un piquete de tropa armada a prenderme a las dos horas se me entregó mi pasaporte con la orden de que se me confinaba a la villa de Jalapa del estado de Veracruz Juárez se va a Jalapa con la orden de que tenía que durar 75 días ahí aunque el poco tiempo de llegado Juárez cuenta que no me perdió de vista ni me dejó vivir en paz refiriéndose a Santana pues a los pocos días de mi llegada recibí una orden para ir a Jonacatepec del estado de México dándose por motivo de esta variación el que yo había ido a Jalapa es obedeciendo la orden del gobierno que me destinaba al citado Jonacatepec sólo era hasta un pretexto para mortificarme porque el pasaporte y orden que se me entregaron en Oaxaca decían terminantemente que Jalapa era el punto de mi confinamiento Juárez ya se alistaba para salir de Jalapa cuando le dicen que se tiene que ir a la fortaleza de San Carlos o prisión del Perote pero antes de salir de Jalapa le vuelven a decir que siempre no que tenía que ir a Huamantla Puebla allí es donde es aprendido por José de Santana hijo del presidente Santana quien lo lleva a la prisión de San Juan de Ulua en esa prisión es donde le dicen que le darán un pasaporte de exilio a Europa así partiendo hacia La Habana el 5 de octubre de 1853 lugar donde permaneció hasta el 18 de diciembre donde decide embarcarse rumbo a Nueva Orleans Estados Unidos algo que hasta la fecha nadie entiende aunque la teoría que más hace sentido es que Juárez eligió este sitio antes de Europa porque también en Nueva Orleans estaban sus compañeros liberales exiliados ahí es donde Benito Juárez, Melchor Ocampo, José María Mata y otros exiliados emprenden su aventura en la ciudad portuaria ya que al no tener dinero debido a que Santana les había confiscado todo ven la manera de ganarse la vida y seguir con su agenda política Juárez aprendió a enrollar puros y también solía pescar en el río Mississippi Ocampo era hoyero y mata mesero estos personajes solían comer en el hotel San Carlos donde tenían largas pláticas acerca de la política mexicana desde México se orquesta una campaña de difamación por parte del gobierno de la república en contra de los exiliados difundiendo mensajes de que los exiliados planeaban adherir a México a Estados Unidos y de trabajar con ellos para una invasión el gobierno difundió este mensaje en los periódicos más importantes del país como lo eran el universal y el diario oficial por su parte los exiliados enviaban mensajes en otros periódicos desmintiendo estos dichos uno de los mensajes decía lo siguiente qué idea tienen de México y dan de él al mundo los que como los del universal se dice que colingando nos con los miserables aventureros y piratas de la nación vecina llevaríamos a la república a la dominación extranjera si tal teoría fuese cierta si unos cuantos hombres que dicen que nosotros hubiéramos querido reunir eran capaces de dominar al país porque no aplican la misma calificación de traidor al que dueño ya de él con poderes amplísimos de que usa y abusa sin límite ni vaya a dar manda a reclutar en california tres mil aventureros y piratas la campaña mediática se daba por ambos lados los liberales por su parte cada día tomaba más fuerza puesto que el gobierno supremo de santana estaba ocupado en contener las crecientes presiones por parte de texas y las rebeliones del sur del país durante toda su estancia ya los exiliados se encargan de orquestar por su cuenta el golpe de estado en contra del presidente santana teniendo como cabeza de proyecto a josé maría carvajal quien eficazmente logró conseguir un buen número de armamento y hombres acá en méxico ya había iniciado la revolución de yutla encabezada por el general juan álvarez ignacio comón fort personajes que invitaron tempranamente a los exiliados a regresar al país y luchar en la revolución algo que en primera instancia rechazaron porque el grupo liberal en méxico tenía visiones algo distintas a las suyas pero después vieron a esta revolución como un puente para lograr sus objetivos ya que el movimiento estaba en todo su auge y tenía la aceptación popular por lo que se metieron de lleno a la revolución de ayutla la cual en primera instancia sólo buscaba derrocar a santana y ellos lo transformaron en un movimiento ideológico y político mientras méxico estaba en plena guerra con matanzas indiscriminadas juárez y los suyos seguían tranquilamente viendo desde arriba como el país estaba en llamas para aplicar la técnica de mister satán o sea que se esperaron hasta que ya estaba por culminar la revolución para ahora sí unirse a juan álvarez si la revolución hubiera fracasado probablemente los exiliados hubieran hecho su propio golpe de estado financiado con recursos extranjeros en aquel tiempo el poder se disputaba entre grupos liberales mismos que lejos de estar unidos con un mismo fin velaba más por sus intereses personales ya que tenía una carrera por un poder que cambiaba fácilmente de dueño pero bueno juárez fue uno de los primeros que tomó la decisión de unirse a la revolución de ayutla finalmente regresando a méxico en julio de 1855 llega al puerto de acapulco donde se convierte en asesor político del general juan álvarez juárez desde niño tuvo esa capacidad de tener relaciones estratégicas que lo ayudaran a lograr sus grandes objetivos eso en mi opinión es por lo que se le tiene que reconocer ya que en sus ideales era algo limitado si lo comparamos con grandes representantes del movimiento liberal como melchor ocampo e ignacio comunfort él decide quedarse en el movimiento de álvarez y comunfort a pesar de que ocampo había decidido retirarse por tener problemas con el último mencionado juárez no se retiró del movimiento porque sabía que la revolución de yutla estaba a nada de vencer a santana y que sus líderes pasarían a ser las personas más poderosas del país juárez seguía firme con sus planes de restarle poder a la iglesia también es otro mito que se cuenta negativamente de él ya que él no tenía un odio férreo contra la iglesia simplemente quería quitarle el gran poder y riqueza que tenía su sentir era similar con el ejército por lo que con el apoyo de ignacio comunfort promulga el 23 de noviembre de 1855 la ley juárez la cual se estableció como un primer paso para quitar los fueros eclesiásticos y militares estableciendo igualdad ante la ley a continuación el relato de juárez en la promulgación de la ley mientras llegaban los sucesos que debían precipitar la llegada del señor árboles y la elevación del señor comunfort a la presidencia de la república yo me ocupé en trabajar en la ley de administración de justicia triunfante la revolución era preciso hacer efectivas las promesas reformando las leyes que consagran los abusos del poder despótico que acaba de desaparecer las leyes anteriores sobre administración de justicia adolecían de ese defecto porque establecían tribunales especiales para las clases privilegiadas haciendo permanentemente en la sociedad la desigualdad que ofendía la justicia manteniendo en constante agitación al cuerpo social no sólo en ese ramo sino en todos los que formaban la administración pública debía ponerse la mano porque la revolución era social el siglo 20 se caracterizó por estos múltiples levantamientos armados que sangraron a méxico y no lo dejaron estabilizarse los que más sufrían como siempre eran los más pobres los cuales eran los que siempre se mataban en el campo de batalla peleando sin saberlo o sin querer saberlo por los intereses de alguien más grupos intelectuales se arrebataban el poder ya que todos querían tener la razón si bien juárez y sus allegados lograron establecer los cimientos de una república democrática poco les duró ese primer gusto ya que al poco tiempo los grupos conservadores tomaron mayor fuerza algo que vamos a ver en otros vídeos así que muchas gracias por este vídeo no olvides suscribirte dar un bonito like que créanme estoy tomando los comentarios su retroalimentación de la mejor manera igual si tienes algún tema que te gustaría sugerir adelante yo soy el aralisco bye